El día de hoy les voy a enseñar cómo se hace la panela de la caña. Ese es el primer proceso para poder sacar el guarapo o el néctar de la caña. Una vez que ya hemos puesto la caña desde arriba, el guarapo o el néctar sale así. Ahí está cayendo. Miren, así es como se ve. El guarapo que sale en la parte de arriba pasa por un proceso y aquí es como que se pierde un poco y llega aquí. Esto aquí queda limpio, limpio, limpio sin ningún grumo de acá arriba. ¿Sí o qué? De ley. Una vez que sacamos de ahí, lo vamos a pasar a otra fuente donde ya se le empieza a hervir. A esta evaporadora grande. Aquí lo que se hace es sacar a la cachaza. No sé si ustedes han escuchado el término así, pero bueno, así se llama. ¡Vaya ahí, primo, vaya ahí! Y eso también es rico, o sea, se lo puede botar como también se lo puede comer, ¿no es cierto? Porque es muy, muy deliciosa en realidad. ¡Qué rico! Hay que tener mucho cuidado porque es caliente, es demasiado caliente. Luego de que se pone a hervir aquí, pasa a la siguiente evaporadora. ¿Verdad cómo se lo pasa un poco ya el guarapo más caramelizado? Se lo pasa justamente en la parte de acá y aquí es cuando ya empieza a hacerse ya la miel. Y ya creo que falta poco para que se haga, ¿verdad? El punto. Claro. ¿Cómo sabes que ya está en el punto? Ya se lo vea que va espesando ya un poco. Ah, tiene que espesarse. Tiene que espesarse un poco. Está aguado. Está aguado ahora. No sé si ustedes vieron, pero el mismo bagazo que va saliendo. Este mismo bagazo de aquí se lo utiliza para prender el fuego, para que funcione las evaporadoras o todo el proceso de aquí. No se desperdicia absolutamente nada. Sí, no se desperdicia absolutamente nada. Ah, miren. Ya está en su punto la miel y se la va agotando de esa forma. ¡En su punto! Así es como trabajan las mujeres acá en Ecuador, ve. Te convenio. ¿Cuál es lo máximo que ha hecho en un día de panelas? ¿Cuántas? 500. 500. Ahí el segundo día retorna ya con unas 600, 700. ¿Y aquí vamos a dejar? Cuartos de hora más. Luego ya pasan ya los moldes. Los moldes son nada más y nada menos que eso de aquí. Mientras tanto en la parte de arriba se empieza a pasar el guarapo que ya estaba ahí calentándose para que empiece a hacerse la miel acá. Y es todo el trabajo de equipo y nunca dejas de hacer algo. Tienen que estar bien mojados para empezar ya a poner la miel. Y bueno, amigos, ahora sí tiene la parte importante que es empezar ya a colocar la miel. Así es como ya se empieza a poner en los moldes, mira. Nosotros aquí le llamamos panela, no sé en sus países ustedes cómo le llame. Ya salió la primera. Aquí va el siguiente molde. Sí, hay que tener mucho cuidado. Va súper rápido el coge y ponlo las dos de una. ¿Ahí está bien? Sí. Así es la forma correcta. No se seca. ¿Qué tal? Tocará esperar para que seque. 10 minutos. ¿10 minutos ya está? Sí, propidísimo. Aquí, sinceramente, la panela se la hace de una forma muy, muy artesanal. Por el momento de ir poniendo allá a la panela, se la va batiendo, así como el chico estaba haciendo. La bata, la bata, la bata, la mezcla, para ponerla acá en los moldes. Que si no se la mezcla, sale como un poco azucarada, decían, ¿no es cierto? Azucarada, sale azucarada. La gente que viene, ¿usted cuánto cobra por hacer todo el proceso para entregar al cliente que le pide? Porque el cliente viene, entrega la caña, ¿no es cierto? Claro. Entrega la caña y usted se encarga de hacer todo. Se encarga de hacer todo el trabajo acá ya. Dependiendo de la cantidad de cañas, hablamos de una media caña, que son 7 cargas por ahí, se les está cobrando unos 25 dólares por el trabajo acá. ¿25 dólares por hacer todo el proceso? Claro, por hacer todo el proceso. Nosotros antes, cuando éramos pequeños, sacamos la cachaza en un vasito y con el mismo bagazo le chupábamos. ¿Ustedes lo hacen así o sí? Sí, también. ¿Y así? Miren, mientras tanto acá la otra ya está empezando a hervir para hacerse la miel. Y también eso de ahí le dan a los chanchos, ¿verdad? A los chanchos le hacen un par toques a esa cachaza de ahí. Y está aquí a la orilla de la vía, miren. La gente llega, se toma su buen guarapa, su buena cachaza o si quieren un pedacito de miel. Ve, ya están sacando. Las reglas para allá que... ¿Así se arregla en la cocina? Sí, ya ya estamos. ¿Se empachó? Está rico. Uy, esta es la miel colchadita, ¿no? Claro. Y aquí es el producto final. Y así se la entrega, ¿no? Claro, así se la entrega. ¿Por qué? Más mienten que nosotros. ¿Mentimos bien? Sí. ¿Para Rose? Sí. ¿Usted la ve? Pero si soy yo misma, pues, hable serio. ¿Este mismo es? Claro. ¿Estás bien nacido? Claro. Que los videos sí cambian un poco. ¿Por qué? No, es que la cámara siempre cambia. ¿Pero que me ve más guapa o qué? No, soy más guapa que los videos. Y miren, así es finalmente cómo se va sacando todos los... Ayuda, señor. Toda la señora. Sí. Así es como queda el producto final. Un producto muy bonito y, sobre todo, muy chévere. John Mario está ubicado justo aquí en la Panamericana vía la costa. Aquí el barrio se llama El Jardín. Están de pasada a la costa, Machala, Guayaquil. No olviden llegar y comprar pandillitas, tomar su guarapa, una buena cachaza. Lo van a disfrutar y no se van a arrepentir de vivir esta experiencia muy bonita. Gracias por ver el video.